Lanzarote ha mantenido siete de las ocho banderas azules que ya tenía el año pasado. El municipio con más playas galardonadas ha sido Tías, que renueva esta distinción en Playa Grande, Playa Chica, Matagorda y Los Posillos. Su alcalde, José Juan Cruz, valora positivamente la noticia y ya dice que se está trabajando en la mejora de la accesibilidad y otras cuestiones. Ahora de lo que se trata es tener todo a punto, que es el trabajo que se ha venido realizando en el último año, aprovechando el cierre de las instalaciones para poner a punto todo lo que es la accesibilidad, nuevas duchas, botiquines y sobre todo, sobre todo lo más importante es la calidad de nuestras aguas. Destacar que fuera de Tías repiten con bandera azul la playa del Reducto en Arrecife, las cucharas en Costa Teguise y en el municipio de Llaiza, tanto Playa Blanca como Puerto Calero. Pero, ¿qué es lo que premia exactamente las banderas azules? Las playas deben de ser todas accesibles, tienen que tener todas botiquines, se deben de tener servicios, duchas, limpieza tal y como lo establecen los criterios de bandera azul en determinadas horas del día, aparcamiento en el entorno y en definitiva la calidad de las aguas. Destacar como única playa que no lograba renovar su bandera azul ha sido el caso de la playa del Jablillo en Costa Teguise.